Pues en abril de este año se ha aprobado una nueva directiva relativa a la protección del penal del medio ambiente que es lo que parte de la constatación de que el anterior marco normativo, una directiva del año 2008, había resultado del todo ineficaz para la finalidad pretendida que era mejorar la protección ambiental a nivel de toda la Unión Europea. Con este presupuesto de partida, por parte de la Comisión se impulsó la adopción de una nueva directiva que ha culminado con la adopción de un texto en el año 2024, como decía antes, que por una parte amplía el número de conductas que se consideran delito contra el medio ambiente y además hace mucho hincapié en las medidas a adoptar por los trabajadores miembros acerca de destino de recursos, mejora de técnicas de investigación, enjuiciamiento y demás y el establecimiento de penas que sean eficaces y disfrazorías para mejor garantía del medio ambiente. Esta mejora del sistema jurídico penal de toda la Unión Europea tendrá que ser incorporada también al Estado español y redundará en una redefinición de los tipos penales en el Código Penal, en muchas ocasiones la elevación de las penas previstas y, sobre todo, la obligación de destinar más y mejores medios, tanto personales como materiales y económicos, a los organismos que se encargan de la investigación penal, cuerpos policiales sobre todo, y el enjuiciamiento de este tipo de delitos. Claro, la protección ambiental está íntimamente ligada a los derechos fundamentales. No podemos disfrutar de derechos fundamentales, no podemos disfrutar de una vida digna, no podemos disfrutar del derecho a la vida, de todo lo que entendemos como derechos humanos, si no tenemos un medio ambiente de calidad. Por eso, el establecimiento de mecanismos, incluso penales, para aquellos supuestos más graves en los que se haya comprometido el derecho al medio ambiente adecuado, por utilizar la terminología de la Constitución española, resulta necesaria y bienvenida.